En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy sábado escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Es muy bonito este episodio porque habla de la vocación de Mateo, porque era un publicano, y ya sabemos que los publicanos eran considerados traidores al pueblo de Dios, por lo tanto eran vistos como de lo peor. Recordemos que a Jesús le habían puesto el apodo del amigo de los publicanos y las prostitutas. Fíjate a qué nivel veían ellos a un publicano, de pecado era similar a alguna prostituta. Entonces ellos ven hacia Mateo, y Mateo Jesús no hace distinción. Eres muy santo, te llamo. Eres muy pecador, también te llamo. Pero no te voy a dejar igual. Recordemos que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Recordemos esto, Jesús ama al pecador, sí, Jesús no juzga, pero también invita a que el pecador deje el pecado. Porque ahora se ha puesto mucho de moda de decir, ¿quién soy yo para juzgar? Y como diciendo, pues bueno, ya tú sigue con tu pecado. No, así no es. El Señor no nos juzga, nos perdona, pero no quiere dejarnos igual. Y Mateo dejó todo. Ahora, siguiente paso. Cómo hay críticas de personas hacia los que andan en la iglesia y que siguen con su pecado. Ciertamente no dejemos de seguir, pero no debemos de condenar. Dice ahí que lo criticaban. Y Jesús da con esto. No son los sanos los que necesitan al médico. Entonces nosotros le decimos, Señor, yo estoy enfermo por el pecado, necesito de ti. Necesito de tu gracia para que seas sanado, para que puedas dejar el pecado. Trata de ver en esta cuaresma qué vicios tienes ordinariamente. Y al decir vicios, no me refiero únicamente a drogas, tabaco, alcohol. Puede haber otros vicios por ahí. La murmuración, la maledicencia, el quedarte con cosas que no son tuyas, la impuntualidad. Ese tipo de vicios que nos suenan como cosas pequeñas. No son pecados tan graves, pero que acumulados nos van haciendo muy fea nuestra alma. Entonces trata de detectar y decir, voy a luchar contra este vicio porque el Señor quiere curarme. Soy pecador. Un signo que nos decía, elocuente, que hablaba de nuestro pecado fue, este miércoles nos poníamos la ceniza en la frente. Quiero morir con Cristo para resucitar con Él. Con esa ceniza decimos, soy pecador. Y lo digo públicamente, soy pecador, pero quiero caminar hacia la perfección. No me conformo con vivir una vida de pecado. Soy pecador, lo reconozco y públicamente lo estoy diciendo, pero estoy diciendo públicamente que ya no quiero ser así. Y entonces el Señor me llama a mí porque el Señor llama a los pecadores para que se conviertan. Que hagamos efectivo lo que nos propusimos el miércoles. Lo que nos decían cuando nos ponían la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y que nosotros sigamos diciendo cada día, quiero morir al pecado. Quiero morir con Cristo para resucitar con Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.